hola amigos bienvenidos a tu canal blog de animales hoy te hablaremos de qué alimentos se le puede dar a un perro con artritis cómo fortalecer sus articulaciones recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción ahora sí comencemos al igual que los seres humanos los perros pueden sufrir de ciertas enfermedades que condicionarán el resto de su vida por lo tanto los cuidadores debemos adaptarnos a sus condiciones para poder brindarles la mejor calidad de vida posible en este artículo te enseñaremos todo sobre la artritis de perros y la dieta que debe tener un perro con esta situación pero qué es la artritis de perros se conoce como artritis la degeneración de las articulaciones del perro esto por supuesto puede ocasionar dolor al momento de su movilidad aunque generalmente afectará a los perros mayores también es posible que existan casos de perros jóvenes o hasta de cachorros sufriendo de este padecimiento cuáles son los cuidados de un perro que tiene artritis entre las cosas muy importantes a cuidar tiene que ver todo lo relacionado con la alimentación si ésta es de mala calidad cuando hay una afección como ésta se puede agravar del sufrimiento y el dolor causado por las articulaciones del perro por eso es necesario una dieta rica en colágeno y se debe ser mucho más estricto a la hora de elegir la calidad del alimento y la cantidad en un estudio se ha calculado que los perros que se mantienen en su peso ideal pueden llegar a vivir de 2 a 5 años más que un perro que tiene sobrepeso y que sufre a causa de la artritis cuáles son los mejores alimentos para un perro con artritis la alimentación va a representar un gran alivio a la hora de combatir este padecimiento articular por lo tanto uno de los alimentos que puede favorecer la salud del perro es el pescado ya sea en salmón o sardinas y esto es gracias a su rico porcentaje de grasas omega 3 adicionalmente algo que va a favorecer a la nutrición y el fortalecimiento de las articulaciones es el pollo aunque también tiene el mismo impacto cualquier ave de casa o de corral que alimentos afectan al perro con artritis es cierto que el sistema digestivo puede procesar casi cualquier alimento pero en el caso de los carbohidratos es cierto que el perro se lo va a comer pero esto le puede generar otros problemas en el metabolismo y causar la inflamación por eso se debe evitar a toda costa alimentos como pastas o galletas pues sólo va a generar grasa adicional y esto afectará el peso de manera considerable que hacer para mejorar la calidad de vida del perro con artritis existen una serie de terapias para mejorar esta condición el fortalecimiento del organismo viene de la mano con la alimentación puede haber una combinación perfecta para mejorar la salud del perro para esto se pueden realizar caminatas largas pero de bajo impacto a un ritmo promedio a lento esto es para que las articulaciones no sufran un daño al momento de la carrera también existen otros ejercicios en el cual los mismos seres humanos pueden tener beneficios al realizarlo con sus mascotas uno de los ejercicios más recomendados son aquellos que se puedan realizar debajo del agua se puede hacer en una piscina o en una playa es cierto que el perro se va a cansar y no tendrá ningún impacto en las articulaciones del mismo por lo tanto esto lo ayudará a mantener su salud mental y física de manera equilibrada sabemos que al atender una mascota con esta condición no será fácil pero vale la pena en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a conocer qué alimentos se le puede dar a un perro con artritis y cómo fortalecer sus articulaciones recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos